Bienvenidos a un nuevo programa de protagonistas TV. Hoy hablamos con Javi Sancho, cómico, presentador y guianista. Ha trabajado con el actor humorista Santi Millán y ha estado en programas como Leymoti. Actualmente está presentando su nuevo espectáculo del deporte también se sale en diferentes ciudades de España. Como Zaragoza, Madrid, Barcelona, León y Elche, donde estará el próximo domingo 12 de junio. Bienvenido Javi, gracias por concedernos esta entrevista. Gracias a ti, encantado. Agustísimo. La verdad es que muy bien, con muchas ganas. Bueno, en primer lugar, ¿cómo surgió tu popularidad en el mundo de la comedia? Yo empecé a hacer monólogos ya hace 12 años con la tontería y poco a poco fui a más por eso, porque me fichó Santi Millán para su gira, después se vino también Corbacho y ahí poco a poco la gente me iba conociendo. Pero sí que es verdad que el boom grande fue hace dos años, así que subí el primer vídeo corriendo por la montaña y haciendo un monólogo a la vez, que se empezó a compartir en redes, grupos de WhatsApp, salió en televisión, prensa. Y ahí sí que fue cuando se fue de las manos del todo y además que fue completamente inesperado. Tu otra gran pasión, bueno, es el running y la bicicleta. Por tanto, ¿por qué tienes una relación de amor-odio con el mundo del deporte? No, amor-odio, tengo amor con el deporte, pero sí que es verdad que tienes esa parte de odio que dices, vale, me gusta mucho el deporte, pero como nos pasa a todos, de días de hoy me da mucho palo salir a correr o ir en bici, me da pereza y es una lucha constante contra la pereza sabiendo que después me va a hacer sentir muy bien. Es una situación que me tengo que autoconvencer, ¿no? A muchos días decir, venga va, sal que después te lo pasas bien y es que después realmente me lo paso bien, ¿no? Y el amor-odio ya no es solo lo personal, sino que me gusta comunicar un deporte que sea disfrutón, que sea pasarlo bien, salir con los amigos en bici, salir con los amigos a correr, lo que sea, pero sin olvidarte las obsesiones de las marcas o llegar triste a casa. O sea, que hay gente que está llegando triste a casa, pues porque no he corrido el kilómetro a esto. Y yo creo que está guay tener ese punto de ambición, pero que tampoco nos condicione, ¿no? Porque si hacemos las cosas para pasarlas bien, si tú trabajas, yo sé, en un taller mecánico o trabajas en una tienda o eres informático, creo que el hecho de agobiarte o pasar malos ratos por el deporte es una pena, pudiendo sacar cosas muy positivas. Y, por tanto, ¿cómo tuviste la idea de unir, digamos, el mundo del humor con el mundo del deporte? Pues porque me gusta mucho el deporte y soy muy desgraciado para el deporte, a la vez se juntaron las dos cosas. Y, claro, todo lo que es drama en una situación se convierte en humor, porque yo vivía situaciones, pues lo típico que podemos vivir todos cuando empezamos un deporte, pues en bici, que te ves equipado hasta arriba, que te quieren llevar a dar una vuelta de cuatro horas, una ruta de cuatro horas que tú no sabes ni a dónde vas y te dejas llevar por gente que ni conoces, ¿no? Y yo creo que vi muchas situaciones que podemos vivir en el día a día, pues cuando te apuntas a un gimnasio, cuando te llevan a pádel por primera vez, que estás como desubicado, pero te lo pasas bien, pero estás intentando pillar todo y como en mi caso en concreto había muchos momentos de patetismo, porque no hay otra palabra que era patetismo y eso generaba cachondeo, generaba risas, pensé, esto le tiene que estar pasando a más gente. No puedo ser el único afectado por ser un desgraciado haciendo deporte y que a la vez le gusta hacerlo. Y entonces dije, mira, voy a intentar unir las dos cosas. Y así estamos en ello. Perfecto. ¿Por qué decidiste pasar de hacer los vídeos de YouTube contando anécdotas mientras practicabas deporte a un show en un teatro? No, el show ya estaba. Fue al revés. Fue curioso porque el show, yo ya lo había empezado, además me vino clavado y la gente, los amigos de la productora me decían, parece que hayas clavado los tiempos como para decir, mira, empiezo un show de monólogo vinculado con cosas del deporte y tal, anécdotas. Y después sale lo de los vídeos que funciona como un tiro. Pero no, no, fue los vídeos primero. No tenía ni pensado subir el primero. Fue porque le pregunté a mi madre, oye, ¿qué hago? Mira, he grabado esto. Y me dijo, yo lo subiría. Y fue cuando se lió gorda. Y fue todo muy casualidad, pero viniendo ya de que había empezado con el espectáculo. Vale, perfecto. ¿Cuántos años lleva? Pues ahora lleva, empecé dos años antes de pandemia. Es que yo soy malísimo para los años. Si me dices que eso es hace cuatro años, son cuatro. Si me dices que es hace seis, hace seis. Para esos cálculos soy lo peor. Pero sí fue dos años antes de confinarnos. Sí, cuatro años más o menos. Cuatro, cinco. Sí, por ahí. Vale, perfecto. Por tanto, las personas que acudan a tu espectáculo, ¿qué van a poder encontrar en él? Yo quiero, sobre todo me gusta tranquilizar a la gente porque se piensa, va, el espectáculo se llama, el deporte también se sale. Y muchas personas no son practicantes del deporte, pero no han practicado nunca y piensan, igual yo hay cosas que no entiendo porque es muy específico. Para nada. Lo que se va a encontrar la gente es un monólogo con cosas de deporte que es para cualquiera. Podría ir mi madre, mi abuela, que lo hago para que lo entienda todo el mundo y que sea, ya sea que la persona que lo está viendo se siente identificada o que vea reflejado que dice, está hablando de mi hijo porque mi hijo es un atrapado o de mi hija porque se ha vuelto loca con este deporte. Y sí que es verdad que es para todos los públicos, aunque no estés metido en el mundo del deporte y a mitad espectáculo, yo dejo de hablar de deporte. Es un giro que meto y empiezo a explicar, con perdón, las mierdas de mi día a día. Es una desfogada que yo me meto porque dije, voy a meter a mitad espectáculo una temática que no tenga nada que ver con deporte y me está funcionando muy guay y la gente está muy contenta porque, como digo yo, es un coaching que yo regalo porque la gente está en un momento de su vida que dice, va, pues estoy en un momento raro o simplemente tiene unos días complicados. Yo lo que garantizo es que después de escuchar mis mierdas, van a salir del teatro diciendo ojo que yo no estoy tan mal. Eso no tiene precio. Tiene una duración de 80 minutos en toda distraída. Bueno, imagino que eso también da pie a poder hacer giros inesperados. Y desde esos inicios, ¿es así? ¿Sigue esa temática o al principio...? Sí, sí que es verdad que los inicios eran más o menos duraba lo mismo, era el mismo formato, mitad deporte y mitad temática no deporte, pero lo hablábamos el otro día, del espectáculo que yo hice el primer año, al que estoy haciendo ahora, como me gusta tanto improvisar, igual queda, no te engaño, ¿eh? Un 30% de lo que era, un 70% pues de cosas que he ido improvisando que me han gustado porque me han salido un día, me las he quedado y digo, va, esto lo cambio por esto. Yo, al final, he hecho en cuatro años como dos espectáculos casi, pero lo que ha sido uno que lo he ido cambiando poco a poco. ¿Y desde que empezaste el espectáculo hasta ahora, has visitado las mismas ciudades o, por ejemplo, este año vas a visitar cinco aquí en España? ¿Yo qué sé, has visitado otras o siempre sigue la misma? Sí, no, al año acabo haciendo muchas ciudades. Sí que hay varias ciudades que tengo, que sí que suelo repetir por población. Madrid, Barcelona, hago una al mes, repito, y va funcionando guay. Una ciudad como puede ser Bilbao, hago una cada tres meses porque no llega al ritmo de Madrid-Barcelona, pero también hay mucho público allí. Y Valencia igual, Valencia hago una cada tres meses. Y el resto sí que suele ser una vez, como en este caso Elche, pues tal, pero porque ya me gusta hacerlo así, decir, voy una vez a Elche con el espectáculo y después voy al espectáculo. Igual que en Tarragona, que es mi ciudad, y otras ciudades. Las únicas que repito son esas cuatro que te he comentado. O sea, que en Elche nunca has hecho el espectáculo. Este no. Estuve en Elche con Santi Millán hace años y me hace mucha ilusión poder volver porque lo hablaba con él el otro día. Decía, Santi, es que estoy yendo a teatros en los que hemos ido juntos hace años, hace seis, siete años, claro, y yo iba con Santi, que me conocía mucha menos gente de la que me conoce ahora y los teatros se llenaban porque íbamos Santi. Yo, lógicamente, Santi tiene mucho tirón y yo pensaba, los primeros días que iba a teatros como el Campos Elisios de Bilbao, y me decían, está lleno, 900 personas. Yo pensaba, ojo, que igual al verme en el cárcel se piensan que viene Santi y como les explico yo ahora, que no viene, ¿sabes? Digo, a ver si están esperando que venga el también. Y tenemos aquí un pollo que pague, pero poco a poco ya entiendes que van viniendo por ti y la verdad es que muy feliz. Perfecto. Bueno, por último, ¿tienes en mente otros proyectos o quizá otro tipo de show, de espectáculo de cara al futuro? Pues para el año que viene ya se está preparando el nuevo espectáculo y sí que es verdad que hay una cosa que me hace mucha ilusión. Mira, no lo he hecho en ningún sitio, ¿eh? Tenéis la exclusión porque me ha venido ahora. Es una cosa que me hace mucha ilusión, pero a la vez me impone mucho respeto por tema tiempos, ¿no? Que tengo dos propuestas de dos editoriales para hacer un libro vinculado a que sea de entretenimiento, humor, vinculado al tema de deporte. Y a mí me fliparía porque ya solo me quedaría plantar un árbol y tener un hijo. Ya descarto una de las tres cosas, pero sí que a la vez me da mucho respeto por el hecho ese de que tiene una dedicación de horas, de constancia y tal y que con la vida que llevamos entre gira y todo tampoco quiero comprometerme y tal. Pero estamos buscando la fórmula como para sacarlo y sí que es verdad que en la editorial me han dicho, estate tranquilo, Javi, tú no eres escritor y yo no soy escritor. A mí una de las que me preocupa es yo te puedo hacer un monólogo o tal, pero un libro o tal. No te preocupes que tenemos a personas que trabajan en perfiles como el tuyo, que tienen un potencial creativo, pero no son escritores. Así que en ese sentido me calman. Así que tengo que acabar de cuadrar tal y es muy probable que también para 2023 salga un libro. Qué curioso. ¿Cuántas cosas vas a hacer? ¿Desde libros? Madre mía, sí, sí. Muy curioso, muy curioso. Pues nada, Javi, hasta aquí las preguntas. Si quieres añadir algo más que no hayamos tocado. Que la gente se venga al Teatro de Elche, que es un teatro chulísimo, que con el calor que dicen que va a hacer, ya merece la pena el precio de la entrada porque te ponga en techo y ahí le ha condicionado a esa hora. Que creo que se lo pueden pasar muy bien, pero aunque sea por ver el teatro y estar a la sombra con la que viene este fin de semana, yo animo a la gente a que venga. Y de paso seguro que se lo pasan muy bien. Pues nada, Javi, muchísimas gracias de nuevo por concedernos esta entrevista. Y nada, esperamos que vaya todo fenomenal, tanto en ese libro como en el espectáculo, que seguro que tiene muchísimo éxito. Perfecto, pues muchas gracias.